Uruguay Uruguay, una democracia única y cambiante. Una democracia única porque es una democracia que tiene rasgos propios que lo distinguen de los demás. No es que sea mejor ni peor, pero sí rasgos muy identificatorios. Es un análisis de gobernador del cambio en la Argentina que tiene como enfoque la idea de que hay que comenzar por pensar de dónde venimos y cuáles son ciertas constantes políticas estructurales de la Argentina que modelaron los conflictos centrales de esta sociedad. De dónde venimos después de ocho décadas de decadencia, plantarse en dónde estamos y ver las principales variables que configuran la estructura de las transformaciones sociales que vive la Argentina y de los conflictos. En el día de hoy voy a hablar sobre las elecciones presidenciales que se van a realizar en Chile en el mes de noviembre. Estas elecciones parten con un proceso de primarias, que son el 2 de julio. El más probable ganador de las primarias en la derecha es el expresidente Sebastián Piñera y la más probable ganadora de las primarias del Frente Amplio es Beatriz Sánchez. Ellos van a enfrentar a un candidato de la nueva mayoría, probablemente Alejandro Guillé, en el mes de noviembre. Anticipo que va a ser una elección bastante competida, especialmente en segunda vuelta, cuando se supone que Sebastián Piñera va a enfrentar a otro candidato de izquierda en una pelea que va a estar bastante cerrada, como han sido las elecciones en Chile en general desde el año 99 hasta ahora. Bueno, haciendo un balance económico de la primera mitad del actual gobierno, uno encuentra claramente luces y sombras. Por el lado de lo positivo, sin duda la recuperación del crecimiento económico en el país con las tasas de crecimiento del entorno del 3% en los últimos trimestres. Por ese lado uno encuentra lo que sería la parte del activo de este balance. Uno pasa al pasivo, aquello que está en el leve todavía, uno se encuentra que tenemos en esta recuperación económica un déficit de empleo. O sea, no se está creando un nuevo puesto de trabajo que en parte se explica por una situación de atraso cambiario, que tiene la economía que está extremadamente cara en relación a sus socios comerciales, lo que en parte también explica esta situación de baja contratación de manos de obra. Finalmente tenemos dentro de esta agenda, tenemos una agenda pendiente de reformas que entra dentro del pasivo de este balance, fundamentalmente en materia de inserción internacional donde está pendiente una mayor apertura de la economía uruguaya. Vamos a hablar del futuro de Cambiemos y el peronismo y tratar de trazar un poco las tendencias y las perspectivas para la política argentina con un gobierno que va a consolidarse, muy probablemente el resultado de octubre sea un poco mejor que el de las PASO y va a mejorar su situación legislativa. Y un peronismo que atraviesa una crisis y una fragmentación importante, hay argumentos distintos en la profundidad de esa crisis y cuánto tiempo va a durar. Los argentinos sufrimos de lo que yo llamo a veces un exceso de onlinismo, que es mirarnos demasiado solo hacia nosotros mismos. La Argentina necesita ampliar su mirada, profundizar los vínculos con nuestro continente. Necesitamos sentirnos mucho más parte. Este es un gran desafío en términos políticos, institucionales, económicos y sociales. En términos de objetivos, así de desafíos para la Argentina, diría que tenemos que apuntar a ser un país estable, confiable y previsible. Vamos a ser previsibles cuando el que llega se hace cargo y deja de mirar para atrás y de echar culpas a otro.